En primer lugar, agradecer a la diputada Carmen Hertz por el completo informe que da cuenta de este tan necesario proyecto que ha estado demasiado tiempo en tramitación. Y no deja de ser simbólico y notorio que el primer discurso que escuchamos de la derecha ya sea rechazando totalmente un proyecto que busca construir una sociedad más democrática, con respeto a la diversidad y en la que se sancione la incitación al odio y a la violencia. Pareciera que a parte de la derecha en Chile y en el mundo no le gusta que se sancione la incitación al odio, les gusta mantener la posibilidad de difundir odio, discriminación, incitar a la violencia y eso me refuerza en la necesidad de tener un proyecto como este. Este proyecto sin duda que abre un debate que es muy interesante sobre dos derechos o cuestiones que para los humanistas son fundamentales, que son la libertad de expresión por una parte y el rechazo a la violencia por otra parte. Cuando se habla de violencia, se piensa en general solamente en la violencia física, como si la única forma de violencia que existiera fuera el darle de golpe a otro. Sin embargo, algunas de las formas más brutales de violencia son la violencia económica, racial, religiosa, cultural, sexual, generacional, que se están ejerciendo muy habitualmente contra sectores importantes de la población. Qué duda cabe que para el humanismo la libertad de expresión es un aspecto fundamental de un Estado de plenos derechos, pero eso evidentemente tiene que ir acompañado de que no haya una incitación al odio y a la violencia a través de esa libertad de expresión. Ya vivimos en Chile lo que significa coartar ese derecho, estableciendo la censura, la persecución. Sin embargo, eso no puede optar para que se acepte que mediante el discurso se haga una apología a la violencia, se incita a la violencia o al odio hacia otras personas. Tipificar como delito la incitación a la violencia no se opone a los principios de tolerancia y de pluralismo que son propios de una democracia. Por el contrario, tal como se ha explicado en el informe, significa un fortalecimiento de la democracia, del respeto a la diversidad, de la convivencia pacífica. La libertad de expresión entraña el derecho de todas y todos a no ser atacado, a no ser violentado mediante la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Es interesante constatar cómo el discurso actual de la de la derecha en todo el mundo promueve la idea de que este tipo de legislación alienta el pensamiento único y la conducta política políticamente correcta en la sociedad, supuestamente atentando contra la libertad de expresión, como acabamos de escuchar ya en un primer discurso de un minuto por su intermedio presidente a una diputada de la derecha. Esto se ve además claramente en los discursos de Trump, de Bolsonaro, de Marine Le Pen o en el partido Vox en España. Es un mismo patrón que se va repitiendo. Y a muchos de quienes dicen defender la libertad de expresión de ideas, nunca los vimos defendiendo la verdadera libertad de expresión cuando en Chile se torturaba, se asesinaba y se impedía a los opositores a la dictadura denunciar esos hechos. Tampoco los vimos oponerse a la censura del régimen sobre los medios de comunicación o en contra de determinados artistas. Pero sí los vimos después apoyando la censura cuando en los años 90 se acobartó a la prensa independiente o se prohibían algunos libros o espectáculos culturales. Es básico en una democracia asegurar el respeto de todas las personas, impidiendo la discriminación hacia las mujeres, la comunidad LGTBI, las personas migrantes, los pueblos originarios. La promoción del odio o la incitación a la violencia sobre esos grupos daña muy fuertemente los principios básicos de la convivencia democrática y pone en riesgo la democracia misma. Como ya dije, las y los humanistas siempre hemos entendido que la violencia en la sociedad no es solo física, sino que es también económica, racial, sexual, política, generacional. Por lo que una ley como esta sería un gran avance civilizatorio como país. Y a quienes llaman a poner fin a la violencia en las calles, los humanistas les decimos sí, hagámoslo, pero no con la represión policial y el abuso, sino que acabando justamente con todas las formas en que la violencia se enquista en el Estado y en la institución en el Estado, que va a hablar de hoy día como hemos visto actuar a carabineros violando permanentemente los derechos humanos a partir del 18 de octubre, sistemáticamente de diversas formas. Una sociedad que permite que se exprese la discriminación contra otras personas por el color de su piel, su clase social, por ser mujer, por ser mapuche, por haber nació en otro país, por ser homosexual, no es una sociedad más democrática. Al contrario, una sociedad que permite eso, lo único que logra es promover el odio como costumbre de vida, por sobre los derechos de todas y todos para convivir pacíficamente, sin violencia, en un mismo espacio. Por eso es que tenemos que garantizar que las personas no sean discriminadas, no sean violentadas mediante la incitación al odio y a la violencia. Es fundamental garantizar a toda persona que no se la va a poder atacar a través de esa incitación que fomentan algunos sectores. Es por eso que voy a aprobar este proyecto de ley. Gracias, presidente.